¿Qué bueno? Soy Julio Montes, de la mejor FM, ya saben. Oigan, pues quiero comentarles algo muy importante. Marco Antonio Solís recibirá el premio de la excelencia de la Academia Latina de la Grabación. Así es, por su trayectoria musical y por la labor que a través de su música ha hecho en la sociedad. El cantautor michoacano destacó que asume su compromiso y aprovecha la música para influenciar y destacar las cosas positivas que hay en el país. También destacó que en la Academia Americana de la Grabación ha habido muchos cambios, bastantes, enormes, enormes cambios. Anteriormente era más difícil que incluyeran a la música latina y se respetan las ideas de cada quien, pero la música latina se está difundiendo en todo el mundo.